Empezamos esta edición dedicada a analizar la declaración sobre Nicaragua que se aprobó ayer en la Organización de Estados Americanos y la polémica que se ha desatado sobre si hubo o no un acuerdo tras bastidores entre el gobierno de Daniel Ortega y la administración Trump. Nos acompaña el ex canciller Norman Caldera. Buenas noches Norman. Buenas noches Carlos Fernando. Vamos a hablar sobre el tema de la OEA, Nicaragua y Estados Unidos, pero antes tu reacción ante la acusación que ha hecho la Policía Nacional contra Félix Maradiaga, director del IEP, una figura destacada de la sociedad civil a quien ahora señalan de ser el director de una red de delincuencia y crimen organizado. Me parece que es una acusación absurda, que la táctica del régimen ha sido cuando hay una figura que temen por su popularidad, buscan de alguna manera ya sea con acusaciones de cualquier tipo para destruir la figura y no permitir que siga surgiendo. Creo que esta vez, igual que en las manifestaciones, se equivocaron porque reprimiendo lo que están haciendo es hacerlo crecer. Pero hay un patrón que pareciera que se está configurando de criminalizar a personas que están en la protesta cívica, están acusando a Maradiaga, están acusando a Aníbal Toruño, director de la radio Darío de León, que se la destruyeron, se la quemaron y ahora lo acusan a Toruño de quemar edificios en León. Porque se está volviendo muy popular. Ese es el patrón. ¿Podría extenderse eso a otro ámbito? Pues, es posible que lo encontré, pero yo creo que les está saliendo el tiro por la culata. La popularidad de Félix en las redes está subiendo a niveles que nunca antes había tenido. Y eso es irreversible. La declaración de la OEA ayer no condena la matanza de Nicaragua. El embajador Carlos Trujillo de Estados Unidos dice, no hay ningún acuerdo con Nicaragua. Hicimos esta declaración como el primer acto del gobierno americano, dijo él, y no es el último. ¿Cómo se interpreta? Yo le creo. Acordate, yo estuve cinco años dirigiendo la delegación de Nicaragua en la Asamblea General de la OEA. Es un ambiente contra el tiempo, con muchas dificultades para cabildear. Él tenía el problema de Venezuela en sus manos. No tenía mucho tiempo para cabildar sobre una declaración con Nicaragua, pero necesitaba de alguna manera meter el pie en la puerta. Y tener una declaración, aunque fuera blandengue, siempre y cuando tuviera algunos elementos. Y uno de los elementos es establecer un tipo de hoja de ruta a seguir. Y si se analiza bien esta declaración, algo tiene. Ellos obviamente allá no se dieron cuenta del repudio y rechazo que tiene el secretario general de la OEA en Nicaragua. Y aceptaron tácitamente meter, darle un rol a la OEA en las negociaciones, en el diálogo de Nicaragua. Después hubo una declaración de la embajadora diciendo que en ningún momento pensaban quitarle el rol del CEN. Y es posible que hayan otros elementos u otros movimientos para modificar el rol. Cuando decís hoja de ruta, ¿cómo se conecta esto con el informe preliminar, que pronto será el informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hubiera permitido a Estados Unidos tener lo que ellos llaman la pistola humeante. Es decir, evidencia. Porque una carta, como lo fue de cuatro cancilleres, donde se reproduce lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, está bien, es un elemento a tomar en cuenta, pero no es evidencia de que hay violación de derechos humanos. Bueno, una vez que salga oficialmente el informe de la Comisión de Derechos Humanos, la delegación, las delegaciones, incluidas las de Estados Unidos, tienen elementos para decir en Nicaragua hay una violación a los derechos humanos. Esa violación a los derechos humanos constituye una afectación grave de uno de los elementos esenciales de la democracia. Y como tal, entonces, se puede considerar que ha habido una ruptura del orden constitucional. Puede alegar el gobierno de Nicaragua o otros sectores que están en proceso de investigación de esas violaciones de derechos humanos porque se va a formar también una Comisión Internacional de la Verdad. No, el establecimiento de las violaciones se va a dar, sí o no, en el informe que van a hacer. ¿Quién es el culpable es lo que se va a establecer con la Comisión de la Verdad? Es decir, te van a especificar, el país está violando los derechos humanos, lo dice la CIDH. ¿Quién es el violador? ¿A quién hay que acusar? ¿A quién hay que llevar a los tribunales? Eso te lo dice la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad no está ahí para cuestionar el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Eso ya es final cuando salga el informe final. Lo que estás diciendo es que con el informe final de la CIDH debería detener, no solo Estados Unidos, supongo que también Canadá, Costa Rica, México, otro gobierno del continente, la capacidad de convocar al Consejo Permanente de la OEA para ver el caso en Nicaragua. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Sí, en efecto, pues, aceptan ellos que la decisión del Comité Jurídico Interamericano del 2009 en el que se refiere a eso es correcta y aplicable a esta situación. En nuestra opinión lo es. Habría que ver si ellos están de acuerdo y si hay suficientes países. En eso del cabildeo, Carlos Fernando, anecdóticamente te puedo contar, lo que pasa es que se cambian votos. República Dominicana quiere ser miembro del Consejo de Seguridad en el 2023. Bueno, dame ese voto y yo te voy a dar a vos el voto en la resolución sobre Nicaragua. Yo quiero estar, yo, barbados, quiero ser parte de los derechos humanos en Ginebra. Igual. Ahora, vamos al meollo del asunto. Vos estás diciendo que hay una conexión directa entre violación de derechos humanos y democracia. En la crisis nacional, en la que los obispos plantean, aquí hay dos temas en el diálogo, justicia y democratización. ¿Cómo engarza eso en el debate nacional? Porque hay gente que dice, bueno, aquí hay una especie de quid pro quid. Ortega estará dispuesto a ceder un poco más de democracia a cambio de impunidad. Es decir, se puede establecer, se puede resolver esta crisis, se puede salir por el lado de la democratización con impunidad. Si los expertos que vienen en la comisión de la verdad, porque viene una especie de comisión de la verdad, eso se reduce la comisión de expertos que viene. Si ellos están dispuestos a negociar, sí, pero yo dudo muchísimo que esos expertos estén dispuestos a negociar un ápice. Ellos vienen a establecer cuál es la verdad y ahí va a estar la justicia. Después viene la parte de la democracia. Y en ese sentido me parece que ha habido un fetichismo con la constitución cuando aquí han habido dos leyes marco en las que se han hecho los cambios que sean necesarios para salvar al país, aunque no estén estrictamente montados en la constitución. Una ley marco en el tiempo de Doña Violeta y otra ley marco esta vez que le quisieron imponer a Don Enrique en el 2005, si no me equivoco, de manera que hay en el pasado de Nicaragua precedentes o antecedentes que justifiquen pensar, por qué no, en una nueva ley marco que permita la aplicación acelerada de medidas para acelerar las elecciones. Es decir, ¿se podría contemplar bajo ese esquema, si hay un acuerdo político, la salida inmediata incluso del poder de Ortega y Murillo, una sucesión constitucional para posteriormente llamar elecciones? Sí, en una ley marco sí. Lo han hecho antes. ¿Por qué no se va a poder aplicar ahora? Finalmente, Estados Unidos habla, algunos senadores están demandando que se apliquen sanciones individuales cobijadas por la ley Magnitsky contra violadores de derechos humanos. ¿Tendría eso algún impacto en la crisis nacional? Pues ya una solicitud, hay dos maneras de hacerlo con la ley Magnitsky. Una es una solicitud del Departamento de Estado, otra es una solicitud de los cuatro comités de Relaciones Exteriores y Financieros del Senado y de la Cámara de Representantes, y esa fue la que ya sucedió ayer o anoche. O al menos yo la conocí anoche, puede ser que haya salido antes. En el que están pidiendo aplicaciones contra dos franciscos en Nicaragua, de Francisco Díaz y Francisco López. Y esto confirma lo que yo también había dicho a un jefe de Estado, no se le puede aplicar sanciones sin antes haber tenido un juicio de residencia, para el de allá o para el de afuera, porque la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas también le da inmunidad a los jefes de Estado de otros países. Gracias Norman Caldera, ex canciller.